Música 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 Escuadrón jalisciense El Escuadrón Jalisciense de Luis Medina Y su único que saigan los aplausos Que saigan los aplausos Para estos tremendos kinestes Lachisco en el año de mi Lo izaba y observaba Su padre y su madre Se fue Su señor padre Ramón Trujillo Y recuerdos nunca hay que tropezar con la misma fiel en esta plaza, usted como espectador será testigo de la jugada de Rancho el Nahuachi, los Toros Raja Madres. Estamos con un fuerte y caloroso aplauso, Rancho el Nahuachi, los Toros Raja Madres, los de René Trujillo, los de Cocula Jalisco, pues oiga, que oigan los aplausos, público, que oigan los aplausos, es la número uno de la zona Valles. Bien, público, por allá en Camerín nos hicimos el gran sorteo, nos vamos a la número uno, si usted conoce al integrante de Chato, Chato de Mascota, levanta Tejada, levanta el sombrero, por allá el muchacho se está acomodando los cierros, claro, público, que haya aplausos, haya aplausos para el muchacho. Bien, nos vamos a la número dos, un Torazo llamado Presumido, le toca Huito, Huito de Santa Lucía, levanta Tejada, levanta el sombrero, por allá está en Camerín los muchachos, acomodándose el asunto de entrada, y a lo apagado, que oigan los aplausos, que se venga la diana, señores de la banda, comenzamos el jaripeo. Chiquito, oriented. Hay un tremendo Chato, y este Mascota. vueltas abiertas vueltas abiertas un reparo alto un reparo chicos ya empieza la vuelta la vuelta maldita por el lado derecho se empieza a daría el barco el chato se va si la plaza se queda jajajaj se ha colgado el polio para la pinche morena más vale culito chiquito y bensadito mijo dijeme jajajaj jajajaja рай jajajajaja Gracias señores de la banda Y la tremenda Diana Gracias señores de la banda Brindenme el aplauso Y que se oiga la tremenda Diana Se guiaron con todo Huito de Santa Lucía Hasta que se oiga Bueno Sebastián Continuamos un segundo Peludo de Lequena Vamos a ver si va cerquero Más de con raso Parece que no parece Que quien sabe Estamos empalvando Sus diestas orinas Fuertas paquetas Es el tremendo monje Es el peludo Peludo de Nayarit Apriétalo muchacho El peludo se va El peludo se queda Se me hace mucha monta Para poco aplauso Es el monje Los de Ranzón Aguachi Agárrese el peludo Peludo de Nayarit Vamos a ver la bajada del peludo Vamos a ver la bajada del peludo Lo agarró Lo pesó Un poquito mal colocada Las escuelas Pero pasa Vamos a ver la bajada del peludo Vamos a ver la bajada del peludo Lo dijo Apriétalo todo bien Era suya y la de suir O algún representante De la ganadería Le gustó la monta Público Le gustó la monta Yo sé que sí Bríndemele el aplauso Bríndemele el aplauso Y que se oiga la tremenda Diana Bríndemele el aplauso Bríndemele el aplauso Y que se oiga la tremenda Ráparez ¡Buenos videos! ¡Buenos videos! En una de esas, ¡cuántas avientas! ¡Cuántas avientas, mijo! Lo agarró, lo mezcó, el muchacho anda bien prensado, y en la de pierda cintura, se me hace mucha falta, ¡para poco plazo! ¡Echa la vuelta, la vuelta maldita por el arro izquierdo! ¡Se llama Reyba! ¡Y este es el medio de venir! ¡Lumbre de Mañanita! ¡Soma un par chico de seto, mijo! ¡Afiéntalo! ¡Se llama un par libre de cincuenta! ¡Déjenlos todos! ¡Déjenlos todos! ¡Nadien se avienta! ¡Vamos a ver! ¡Nadien se vio el jueguecito! ¡Parece que sí, parece que no! Reyba Guadarró, Reyba lo prensó. ¡Vamos a ver! ¡La bajada de la vez! ¡Viento la ira! ¡Algas! ¡Algas! ¡Porque lleva a Monta! ¡Algas! ¡Porque lleva a Monta enterada! ¡Se desprende la primera y la segunda escuela! ¿Quién le va a ayudar? ¡Ayúdanos, Dani! ¡Ayúdanos, Dani! ¡Parece! ¡El muchacho de Monta y dice ¡Aquí me bajo! ¡Aquí me bajo con el aplauso del público! ¡Aquí me bajo con el aplauso del público! ¡Aquí me siento, amigos, René Trujillo! ¡Apúblico le gustó la Monta, público le gustó la Monta! ¡Yo sé que sí! ¡Regálame el aplauso y la tremenda Diana! ¡Aquí me bajo! ¡Por allá nos vemos en la noche! ¡Mucho, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Mariana, te gusta. Lo mucho, lo poco que le aguante, va dedicado a la Virgen de Guadalupe de parte de los amigos Mariana. ¡Bienvenido! ¡Fuerta salienta! ¡Fuerta salienta! ¡Armijo! ¡Un preparo alto! ¡Un preparo chicoleado! ¡Mariada! ¡Mariada de Sanisco! ¡Las han siendo tan grande! ¡Un sumarazo llevado a Guila Blanca! ¡El muchacho se anda queriendo unir! ¡Santa queriendo desaparar! ¡Es el momento que no! ¡Mariada se le hace lucha! ¡Monta para pocos autos! ¡Mariada se anda queriendo lucir! ¡Sí! ¡El muchacho está bien sentado! ¡Un águila blanca que empieza! ¡Ares tu pobreza, tu monedas reparo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te la aflojen, Mariana! ¡No te la aflojen, Mariana! ¡Y usted! ¡Que usted lo afloje! ¡Estos aplausos! ¡Vámonos sacando de zona de peligro! ¡Vámonos sacando de zona de peligro! ¡Que no se arrepenten! ¡Que se vengan los cabezales! ¡Porque la monta ya está hecha! ¡Y ve la escala! ¡Apresturen! ¡Apresturen en trabajar así! ¡La Carapiada de Jalisco! ¡Apresturen en el aplauso! ¡Ahí tenemos a René Trujillo, un ganadero que no le importa que le queden a sus toros! ¡Lo que importa es que haya espectáculo! ¡Y que usted! ¡Que lleve un buen sabor de boca! ¡Y siga y 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 siga! ¡Corrión de Nayarita Jalisco! ¡Hagatado con el tesoro! ¡Lo agarró! ¡Lo brindó! ¡Le cavó ahí un veloría! ¡Se le hace mucha monta para poco aplauso! ¡Se le hace mucha monta para poco aplauso! ¡Un dorazo de hermano llamado Kitano! ¡Ea! 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 ¡Hora sí muchachos que se vengan al del básico! ¡Hora sí muchachos que se vengan al del básico! ¡Vamos a ver la avanzada del prevento corrupción de Nayarita! ¡Sinanz長! ¡Un tremendo bonazo para un tremendo Boatlahode faithful! ¡Le ponemos los los todos los 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 los. ¡En la zulía! ¡El sinanzandre! ¡Sinanzandre! ¡El amor yo! ¡Es la fuerza muy de secretaría de Dpenero! ¡Ujo señoras y señores! ¡¡Rapáid! ¡El salón esta la empresa! ¡Está todavía es suyrillo a今日. Se llama heredero, parece que el muchacho lo agarró, lo prendió, le clavó a las espuelas ahí, donde le duele al heredero. Parece que la punta ya está culminada, se llama el grande de la zona, es cuando un salinciente de Luis, el amigo Medina, vamos a ver la bajada, vamos a ver la bajada del grande, ¡es un muchacho! ¿Quieres un papá? ¿Que la punta ya está? ¿Que la punta ya está? Se llama heredero, es un papá que es un papá que es un papá que es un papá, donde le duele al heredero. Por el lado derecho, por el lado izquierdo, apriétalo Ganchito, Ganchito de Mazuta. Un tremendo corazón de Bencho Namuesi, se llama Cielito Negro. Unos tremendos reparos, altos y chicociados. Vamos, a ver la bajada que se vengan los camisales. Ya trajeron como 20.000 camisales, aguas, aguas con la bajada, aguas con la bajada muchachos. Un toro que se empieza a retorcer por todos los saltos. ¡Cancho de la bajada muchachos! Que se oigan los aplausos, que se oigan los aplausos. No le hacen que se le queden a mis toros, lo que importa es que haya espectáculo. ¿Le gustó la monta? ¿Público le gustó la monta? ¡Ríndeme el aplauso! ¡Andiendo que no quiere! ¡Andando que no quiere! ¡Si no se volverá! ¡Si no hayan visto las redes sociales! ¡Vámonos, mijo! ¡Empieza la frente reactiva! ¡Fuertas abiertas! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llama Ciclón! ¡Es el gordo enamorado! ¡Ciclón! ¡Ando enamorado! ¡Voye por tu vida, muchacho! ¡El bojacho! ¡Anda pisado! ¡Anda pisado el muchacho! ¡Anda pisado el muchacho! ¡Se llama Ciclón, señoras y señores! ¡Somos ranchos! ¡Por allá, carajo! ¡Por allá, carajo! ¡La gente hizo todo lo posible y lo posible! ¡Con rejinetes a la banda! ¡Muchas gracias! ¡Yo creo que se van a quedar en buenas manos con la carrillo! ¡A la mamacita! ¡Silenció para una! ¡Silenció para dos! ¡La pichan! ¡Lo agarró! ¡Lo prendió! ¡A la vuelta, la vuelta, maldita! ¡Eso muchacho! ¡Se empieza a meter en chistura! ¡La gente se empieza a emocionar! ¡Se me hace mucha monta para todo aplauso! es un muchacho vete de cintura es el chiquichar como Roy Sonawashi parece que el muchacho se anda queriendo ir anda perdiendo la verdad y calidad agua muchacho agua muchacho sáquenlo de peligro que silencioso silencioso Junior ya quichar de Roy Sonawashi ya quichar de Roy Sonawashi ahora aquí le cae una pata dura una pata mayorita agua mijo vamos a ver vamos a ver la bajada la gente está esperando si que suelgan los aplausos que suelgan los aplausos silencioso Junior me gusta que le queden a sus toros público yo creo que si nos merecemos un fuerte y caluroso aplauso animador, jinetes y ganaderos y el amigo de la cámara nos merecemos un fuerte aplauso gracias público échanos una liana gracias 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 la parida de 15 en el salón paliciense de Luis Medina Arranco Maguachi su amigo el servidor Paloma de Volcán le da las gracias 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 por ver el video.